Otra vez parado enfrente de mí Mostrando tus ojos con pena Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir Conmigo Leamos el robo mayor Amor Y el crimen no paga Todo es tan difícil así Porque hay frases que tú no quieres oír No me sigas, no me llames Es mejor que no me hables No hagas imposible esta situación Vengámonos, por favor Tan fuerte en abrazarme Y, miserable, no puedo hacerte llorar No me presionamos más Eso era todo Hoy no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámonos Por favor Por favor Por favor Por favor Oye, mi preciosa, no hay mal Eso era todo y no hay mucho que hablar Oye, mi preciosa, no hay mal No me llames No me llames Es mejor que no me hables Es mejor que no me hables No hagas imposible esta situación Brindámonos Por favor No me sigas, no me llames Es mejor que no me hables Es mejor que no me hables Por favor